¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Un excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Al viento Dejando saber Cuántos sabén Mis sentimientos El viento 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 Give me all the strength I need to carry on It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again How do I breathe without you? I'm feeling so cold I'll be waiting right here for you till the day you're home Carry on Give me all the strength I need to carry on So let the light guide your way Hold every memory as you go And every road you take will always lead to home Oh, it's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Oh, 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 oh And I'll take you again Oh, 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 oh Oh, 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 oh y que Uribe ya está quedando su lado en el otro está viviendo en el año pero ahorita lo mandamos a los demás le voy a hacer el mapa al canal de un video y a los dos hay un buen día también ¡Larnia! ¡Vájame el pueblo! ¡Larnia! 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 Mirá esos homocitos, que bonito lo es ese, mirá Es que no se lleva hasta ahí, un pote de verdad tan bonito Lo más bonito de mi vida Que bonito lo es este bicho, Mirá Es genial, es el bicho bonito ¡Mira, es el bicho bonito! ¡Mira, es el bicho grande! ¡Mira, eso es el bicho! Me líe bien los pies, me líe bien los pies. Hacé paso, no se cuesta. Me suelo en los pies para que haga fácil. Eso, eso. Hasta la hambre, déjeme fuerte. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Tienes de algo libre que unsetti, ¡Vamos! No me젠ca en el norte. No me voy a dejar de ir a ver. No me voy a dejar de ir a ver. No me voy a dejar de ir a ver. ¡Vete al norte! Eso, haga otro paso, haga otro paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papachiko, puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso Will! ¡Dime gusto! ¡Las manos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Will! ¡Otro paso Will! ¡Otro paso! ¡Eso Will! ¡Vamos Will! ¡Otro paso Will! ¡Ya no aguanta! ¿Ya estás cansado Will? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!